¿De qué se queja la Iglesia? En este momento dado, si ya solo es decadencia, de un evangelio frustrado, de las masas la inocencia, manipular han logrado, del poder con indecencia. Aliados se han mostrado, siglos de cristiana herencia, a Cristo han desheredado, y de Jesús la creencia. Con ella han colaborado, y con diabólica ciencia, tras ella se han ocultado. Cuervos de sabia ponencia, celosos han educado, al servicio de la ciencia, de su orden falso y tirano. Han mantenido pobreza, y han ayudado al tirano. Han difundido tristeza, y han enriquecido al amo. No hubo inquisición sin ellos. No hubo guerra sin su mano. No hubo palabras más bellas. No hubo corazón más herido, riquezas incalculables. A los pueblos, a los pueblos usurparon, tesoros y capitales. En nombre de Dios robaron, bajo el símbolo de Cristo, a quien ellos condenaron. Los pueblos, a 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 los pueblos. No hay arte ni patrimonio, que justifique el engaño. Una sola vida humana, cuenta más que el Vaticano. Continúan amasando, riquezas los potentados. Mientras millones perecen, de amplio dolor a diario. Solo significará, al renegar de tu canto, acercarse más a Cristo, oír el humano llanto. Amar a quien explotáis, darle la casa y el manto. Oír a quien ignoráis, a quienes lloran igual. La vida humana, a quienes lloran igual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.